Ana María, porque Juan Gabriel sigue siendo noticia, el próximo lunes se cumple esta supuesta fecha donde va a reaparecer, a pesar de que ya salieron algunas fuentes a decir que esto es una completa mentira, como lo hemos dicho desde hace muchas semanas, esto es una fake news, es una forma de aprovecharse de forma amarillista del nombre de Juan Gabriel. Y da muchas visitas, y da muchas audiencias, y genera muchas ventas, pero Juan Gabriel no está vivo. Sin embargo, sus fans, los que verdaderamente lo quieren, no pierden la esperanza, hacen caso de esta información, y vean todo el alboroto que se provocó por unos mensajes publicados supuestamente por Juan Gabriel. Juan Gabriel reapareció en redes sociales, y es que a través de sus distintas cuentas oficiales comenzaron a aparecer mensajes de Año Nuevo acompañados de imágenes del propio cantante. En alguna de las publicaciones se puede leer lo siguiente, La vida nos da una oportunidad de superarnos, y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos. Otro de los mensajes que aparecieron en sus diversos perfiles fue que hoy el fulgor y la prosperidad de un nuevo comienzo inunde sus hogares de amor, fe y sobre todo mucha, pero mucha salud. Enhorabuena, que pasen feliz Año Nuevo en compañía de todos sus seres queridos. Dicho acontecimiento, por supuesto, causó furor entre los admiradores del Divo, y es que a unos días de que se celebre su natalicio el próximo lunes 7 de enero, día en que se dice podría reaparecer en los escenarios, algunos cibernautas se mostraron felices de que la posibilidad de que el cantante esté vivo pueda ser verdad, pues incluso crearon el hashtag YoCreo. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Aquí es muy claro, la duda surge porque los mensajes se publican desde la cuenta verificada de Juan Gabriel, pero son mensajes genéricos que está publicando el equipo que trabaja atrás de Juan Gabriel y que sigue hablando de regalías y van a sacar un nuevo disco y demás. Es un equipo que sigue manejando el nombre de Juan Gabriel. No significa que sea Juan Gabriel quien publica los mensajes. Claro, pero a lo mejor como por el tipo de mensajes también confunden, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, porque ya sabemos que no está vivo Juan Gabriel, pero ellos manejan la cuenta para que ponen esas cosas como si lo dijera en persona Juan Gabriel. Porque, bueno, aunque son pensamientos, no están desde una cuenta oficial. Entonces creo que también colaboran a esta confusión. A mí me parece que su hijo Iván, que es quien realmente maneja todo esto de forma oficial, sería muy lindo que diera una entrevista al medio que él quiera, al que se le dé la gana, donde explicara esta situación y parara en seco a toda la gente que se está aprovechando del nombre de su papá. Es que Iván, ya ves que no le gustan las entrevistas. A mí me dijo, la única vez que vino a México y que dio, me dijo que no le gustan, que no entiende muy bien el español, que por eso le cuesta trabajo entender muchas cosas. Y como que deja que todo lo arregle el licenciado Guillermo Pous, pero sí sería importante que saliera y dijera, ya basta de rollos, ya basta de especulaciones, respeten el nombre de mi padre o algo. ¿Y estás de acuerdo que aunque no le guste, a veces tenemos que hacer cosas que nos desagraban, pero que ayudan a los demás? Y en este caso ayudaría la tranquilidad de la familia. Aunque no te guste, aunque te esté incómodo, aunque no sepas español, pues unas palabritas aclarando todo y santo remedio. Yo también creo. O, como hacen ahora muchos un video, que no necesitas estar enfrente de ningún periodista, que le escriban algo bien hecho y que lo pueda decir a través de las redes y ya no se enfrenta a ningún periodista. Ahora, depende de nosotros también, que somos periodistas y que sabemos de lo que estamos hablando, pues informarle a la gente, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que Juan Gabriel estuviera vivo? ¿Qué más quisiéramos que su grandeza siguiera dando muchos frutos? Pero no es así. No, y hubiera sido tal vez genial que él planeara su muerte, pero, pues entonces, ¿para qué reaparecería, verdad? Si hubiera planeado la muerte. Pero bueno, la vida... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.